¡Vamos! ¡Adiós! En 2014, durante la séptima convención de bonitor latino, reciben otra importante distinción en su carrera. Sin embargo, una de las ceremonias más emotivas fue la que se llevó a cabo en el mes de junio, en Mazatlán, Sinaloa. Con motivo de la revelación de la estatura de Don Salvador Lizabraga, el reconocimiento a su carrera y su aportación musical, quedando con ello inmortalizados. ¡Adiós! 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 Mi amor por ti, es un grado muy difícil, ya no queda superar Pero no te sientas mal, yo sé bien que no te falta Que mi vida no es que hay muchas cosas mal Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar Y no te haces lo que nos hace alcanzar